¡Tributo a Shakira! ¡Ella es el sol! ¡Michelle Schuyfer! ¡Hoy eliminación en divas! ¡Vamos Michelle! ¡Y aquí está! ¡Con su gracia característica! ¡Dijé! ¡Soy Félix! ¡Vamos Michelle a sacarse el clavo! ¡Se calienta la pista de baile! ¡Son los rayos solares! ¡Ella es! ¡Tributo a Shakira! ¡Hoy eliminación en divas! ¡Porque esto es África! La canción del Mundial Sudáfrica 2010 ¡Tributo a Shakira! ¿Con quién? ¡Con Michelle! ¡Hoy ven! ¡Porque esto es África! ¡Increíble!